El Despertar de las Bestias presenta a un nuevo grupo de robots disfrazados, pero pasa en los años 90 mucho antes de las entradas de la serie dirigida por Michael Bay. Entonces, ¿por qué los Autobots nunca nombraron a sus amigos los Maximals? Spoilers de El Despertar de las Bestias por delante La continuidad de las películas de live-action de Transformers siempre fue bastante superficial, incluso en las cinco dirigidas por Michael Bay. Bumblebee, del 2018, que tiene lugar en 1987, funciona como un reinicio suave de la franquicia. Pero también es una precuela que muestra en qué andaba Bumblebee antes de conocer a Sam Weeweke en la primera película de Transformers. El Despertar de las Bestias supuestamente tiene lugar dentro de esta misma línea temporal, haciendo referencia directa a la anterior entrega cinematográfica, cuando Optimus Prime menciona cómo Bumblebee ya se había hecho amigo de los humanos. Relacionar las dos últimas películas de Transformers con las entradas de Michael Bay en la franquicia puede ser problemático. Más que nada, ahora que se introdujeron los Maximals, llevan mucho tiempo en la Tierra y tras la batalla culminante, se supone que siguen por aquí, probablemente con base en Perú. Así que si El Despertar de las Bestias conduce a las películas de Bay, se plantea la cuestión de por qué los Maximals no ayudaron en todos esos eventos potenciales del fin del mundo. Los Maximals son incluso los que tienen que enseñar a Optimus Prime a trabajar junto a los humanos, así que puede que tengan igual o más interés en proteger a la humanidad. ¿Por qué estuvieron ocultos entonces? Luego de que los chicos buenos consigan destruir la Llave Transwarp y evitar que Unicorn venga a la Tierra, cada uno parece seguir su camino. Los Autobots aceptan mejor a la humanidad, mientras que los personajes humanos cambian para mejor. No está claro qué hacen exactamente los Maximals, pero es de suponer que vuelven a vivir en la selva peruana con la tribu indígena de la que se hicieron amigos. Es entendible que no quieran que se les moleste por cualquier cosa, pero las películas de Transformers de Michael Bay tienen varias amenazas importantes que ponen al mundo en peligro. No está claro por qué los Autobots no volverían a recurrir a ellos para que les ayudaran a luchar contra los Decepticons. Puede haber otro factor en juego aquí, sin embargo, parece que nadie puede decidir si Bumblebee y El Despertar de las Bestias son recuelas de las películas reboot directas de Bay. Algunas cosas parecen ser canon. Megatron, por ejemplo, no aparece en Bumblebee ni en El Despertar de las Bestias porque las otras películas establecen que estuvo congelado durante esas décadas. El director de Bumblebee, Travis Knight, incluso dijo a The Hollywood Reporter que no podía usar a Megatron en su película por ese motivo. Por otro lado, hay muchas cosas que parecen estar siendo reconfiguradas en los nuevos films. En principio, El Último Caballero del 2017 estableció cómo Unicron era en realidad la Tierra con sus cuernos sobresaliendo de la superficie. El Despertar de las Bestias, sin embargo, muestra a Unicron como una entidad completamente separada. La nueva película también tiene una escena final en la que Noah es reclutado por G.I. Joe, lo que podría dar lugar a un cruce entre las dos franquicias de Hasbro. Esto solo traería más preguntas sobre cómo encajan las películas con las de Bay. Es posible que la explicación de por qué los Maximals no aparecen en ninguna otra película de Transformers, sea que las nuevas tienen lugar en una línea temporal diferente. Si Paramount quiere mantener todo bajo el mismo techo, la exclusión de los Maximals podría explicarse en una futura entrega. Quizás sacrificen sus vidas valientemente para proteger la Tierra, o quizás encuentren una forma de salir del planeta. Al fin y al cabo, son películas de robots alienígenas que se convierten en coches, así que quizás sea mejor no darle muchas vueltas.